Buenos días, hago este vídeo porque estoy un poco encabreillo en relación al vídeo que han sacado chicas que parece que los ganaderos somos unos explotadores animales. Me gustaría enseñaros mi explotación avícola para que vosotros mismos veáis cómo cuidamos la gallina aquí, bueno aquí en la mayoría de España. En primer lugar dicen las chicas estas que los huevos no son necesarios, habrá algo más rico que un huevo con patatas, será comida de pobres pero comida de dioses. Yo todas las noches me como dos o tres. Bueno, pasad y os voy a enseñar cómo está mi gallina. Bueno, decirles también que los ganaderos son muy prescindibles porque si no fuese por nosotros estas chicas veganas no comerían hierba porque para que los alimentos salgan del campo hace falta la mierda, hace falta el estiércol de la gallina, así que los animales son imprescindibles. Aquí en mi explotación avícola yo gallos no tengo, los gallos no violan a las gallinas. Las gallinas ponen los huevos todos los días, concretamente cada 28 horas. El gallo simplemente sirve que si tú tienes gallos y pisa la gallina, ese huevo que incuba la gallina sale el pollito. Si no lo incuba, que no le ha pisado el gallo ni nada, pues sale un huevo normal. Las gallinas ponen los huevos sin que haya gallo. Ella habla de que la gallina es tan desplumada y tú, mira, esta gallina, mi gallina ya esta, por ejemplo, tiene ya ocho meses. Empezaron la puesta en el mes de más y ya venían ya con tres meses. Fijaros qué cresta y qué plumaje tiene no esta, sino toda la granja. Si alguna vez vosotros veis alguna gallina desplumada o algo, no significa que sea por maltrato animal, haya tenido una vida mala o lo que sea, es que son gallinas que tienen más de un año y como muchos animales, pues están mudando las plumas, pero que luego le vuelven a salir. Aquí ella, por la mañana, pone los huevos en sus unidades, que son todos sus unidades. Y por la noche duerme en los aseladeros, que son estas barras. La comida está a la cadena constantemente pasando, que son estas cadenas. Los comederos están siempre llenos de pienso. En este caso esto no es pienso, esto es trigo, maíz y cebada, que es un revuelto porque son gallinas camperas. Todos los días le echamos 7-8 alpacas, como podéis ver, que son las que tengo aquí en el medio, que se las he hecho así enteras porque a ellas le gusta mucho entretenerse para picarla, para que haya una diferencia con los huevos. Aquí el único esclavo soy yo, que es que la gallina, ya te digo, esto es 24-7.